Un fuego alcanzó una central térmica del sur de Turquía que tuvo que ser evacuada a causa de unos incendios que arrasan el país desde hace más de una semana y que está poniendo a prueba el poder del presidente, más en el siguiente resumen de la agencia AFP. Una central térmica del sur de Turquía fue alcanzada el miércoles por los incendios que arrasan el país desde hace más de una semana. Bomberos, policías y habitantes tuvieron que huir del lugar mientras las llamas se acercaban al perímetro del complejo cercano a la ciudad de Milas. Responsables locales habían indicado previamente que los tanques de hidrógeno que se utilizan para enfriar la central fueron vaciados y que los habían llenado de agua por precaución. El miércoles temprano se logró controlar el incendio con dos aviones hidrantes enviados por España y helicópteros que vertieron agua en las cumbres borrascosas y en las zonas residenciales cercanas. Pero por la tarde el fuego volvió a ganar fuerza. El presidente Recep Tayyip Erdogan, muy criticado por su gestión de los incendios, estaba siendo entrevistado en televisión cuando empezó la evacuación de la central. Más de 180 incendios han arrasado bosques, cultivos y zonas habitadas de las costas de Turquía desde el pasado miércoles. La oposición culpa al presidente Erdogan de no haber sabido mantener su flota de aviones hidrantes y de haber tardado demasiado en aceptar la ayuda internacional. Erdogan, de su lado, acusó a los opositores de intentar sacar tajada de la situación. El regulador turco del sector audiovisual advirtió a las cadenas de televisión que evitaran difundir informaciones sobre los incendios susceptibles de provocar miedo e inquietud entre la población. Las autoridades han citado como causa del fuego a la ola de calor extremo que azota el sur de Turquía y a otros países mediterráneos como Grecia e Italia. Según expertos, el cambio climático en países como Turquía aumenta la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales. Según los expertos, el cambio climático en países como Turquía aumenta la frecuencia al igual que la intensidad de los incendios forestales. Para más información visite nuestra página web y síganos en las redes sociales como Noticias RNN.